Buenas noches, me quiero de nuevo referir en esta columna a una situación que ya habíamos tocado en una oportunidad anterior. Se trata del proyecto energético que va desde el departamento de Rizaralda hasta el departamento del Quindío, pasando por los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dos Quebradas, Pereira y luego Siglas a Finlandia. Un proyecto energético que según los mismos quindianos representados por su señora gobernadora dicen no necesitar, porque la energía que tiene en este momento el Quindío solamente se gasta en la mitad de la posibilidad que ellos tienen para mantener instalado al departamento. Sin embargo se insiste por parte de la empresa de energía de Bogotá de llevar más energía hacia el departamento del Quindío. Es una discusión que ya desde el punto de vista técnico lo harán los que lo entiendan. Lo que sí hay que empezar de nuevo a describir de manera clara y contundente para dejar constancia hacia el futuro es el gran daño a nuestro paisaje cultural cafetero, ese que tanto sacamos pecho los políticos que se ganó nuestra región, ese que está en la historia de la humanidad y que por lo que la gente en otros países quisieran venir a visitarnos, aunque no estemos preparados. Ese mismo paisaje cultural cafetero que ha hecho que hagamos tantas reuniones y que a través de la presidencia de la república se haya dado un cómpex para que se financiara. ¿Qué más brusco para nuestro paisaje cafetero que el paso de unas torres y unas cuerdas de energía? ¿Cuánto quedan costando los predios de nuestras campesinas y campesinos por donde pasarán ese proyecto energético? Se va a desvalorizar. No es lo mismo una finca sin una servidumbre que una finca con una servidumbre y mucho más si hablamos de una torre de energía de alta potencia. Pero como si fuera poco, en algunos estudios europeos se prohibió ese tipo de trazados porque se descubrió que eso podría alterar la salud de las personas y producir cáncer, porque en Colombia todavía seguimos dando concesiones de esa naturaleza. Pero lo peor aún es que después de la estrategia de defensa que hizo la gobernadora del Quindío con los alcaldes, allá se suspendió hacerlo. Sin embargo, aquí en Rizaralga ya iniciaron obras. Ya hoy están empezando a acabar para sembrar las torres y todavía seguimos esperando la respuesta de la Cárder y todavía sigo esperando como presidente de la Asamblea, como diputado o como un ciudadano del departamento de Rizaralga, que me duele mi departamento, los pronunciamientos serios de las personas que nos ayuden a convocar al Ministerio para que socialice. Los invité a la Asamblea, dijeron que no podían venir porque tenían la agenda muy ocupada. Extrañamente eso, cuando antes de elecciones, usted se encontraba tres ministros en el Parque Bolívar en la semana. Ahora ya no hay posibilidades de hacerlo. ¿Dónde está el sentido de pertenencia del Ministerio o de la Presidencia para Rizaralga? Pero sobre todo, ¿dónde queda ese derecho constitucional de las entidades territoriales que nos entregó la Constitución del 91 y que se llama autonomía territorial? Si yo no puedo decidir frente a qué va a pasar en mi territorio, ¿dónde está la autonomía? La autonomía requiero de nuevo y agradezco además, hoy escuché al señor gobernador del departamento ya muy sintonizado diciendo que efectivamente no se había socializado y que teníamos que solicitar la socialización. Ya escuché al alcalde Dos Quebradas, felicitaciones al alcalde Diego Ramos por hacer eso posible. No era posible que solamente los concejales de su pueblo, los concejales de Pereira algunos y yo como corporado con la Asamblea del Departamento levantáramos la voz. Ahora, con este grupo, espero consolidar ya que la empresa Energía tenga oídos para escucharnos y que podamos sacar adelante las pretensiones de no permitir ese trazado si es nocivo para los rizaraldenses. Ahora, si no lo es, que nos lo diga la cártera. Buenas noches.